¡Hola, hola, caracolos! Aquí estamos, hoy es lunes, creo que sí Con ese mocosito haciéndome el primer destrozo de la mañana en la cocina Sacándome todo de los armarios, las patatas, todo Si nos seguís por Instagram lo veréis día a día, los destrozos que me hace Pero no voy a empezar ya quejándome, no, no Me ha dado tiempo a prepararme el desayuno y a aspirar la cocina Eso es todo un logro, ¿verdad, hijo? Bueno, y aquí estoy gastando un pan de centeno Que tenía pendiente de gastar, a ver si ya gastamos toda la porquería que hay en esta casa Y empezamos con el reto del Real Food de 21 días Que por cierto, decirme si queréis que os lo vaya enseñando Lo que comemos o no sé, darme ideas ¿Cómo os apetece? Es que no sé si irlo enseñando en los vídeos O hacer un vídeo concreto de 21 días comiendo Real Food Y nuestras sensaciones, platos y todo eso ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Comentarme Y por aquí tengo mi pan Con mi tomatito Con ajito y aceite Que tengo un hambre Y ya no nos quedan casi tomates del huerto ¿Me cachis? Y yo no sé si os lo he dicho alguna vez Pero yo me levanto por las mañanas Que parece que no he comido en la vida De verdad, con un hambre Que me como a cualquiera Pero Eva no, por las mañanas no Últimamente no come mucho Se ha comido nada Dos gajos de naranja Y voy a ver ahora si quiero un poco de tostada de tomate Como no le he echado sal ni nada Voy a ver si se anima Oiga Rasputin ¿Ya está inventando usted? ¿Ya está mirando a ver qué puede tirar por ahí? ¿Eh? Mirad los calcetines de mi niño Mirad los calcetines de mi niño de Mickey Mirad Tin, 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 tin A ver, Eva Oye Oye, oye A ver Mira Tin, 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 tin Hijo, las patatas no se comen, mi vida Su plato favorito Las patatas crudas Se come toda la tierra, ¿verdad? Pues esos calcetines se los regaló la tía Margo La tía de Abel Así que le mandamos un besito por aquí Y le damos las gracias Y ahora sí Voy a desayunar Y me voy a poner a editar Y todas esas cosas que ya sabéis Porque las cuento todos los días Y nos vemos a la hora de la comida Que voy a hacer una cosa Creo que va a estar buena Vamos a ver Yo quiero comer hamburguesas, Jopé No quiero comer guarreos Cindy Arguiñano retransmitiendo Se enseñó el desastre que tengo aquí montado Aquí tengo cebolla con mezcla de setas Champiñones y todo eso Calabacín, tomate, queso Por aquí para hacer bizcocho Tomate, más queso Y en el horno tengo más calabacín Que se está haciendo un poquito ¿Para qué? Para hacer como un tipo lasaña Pero así Capa de calabacín Otra de tomate Queso Le voy a echar Esta es la parte de Eva Que no puede comer queso Le voy a echar eso Luego otra de calabacín Otra de tomate Y otra de queso A ver qué tal queda Y voilà La lasaña de calabacín Que he cometido el error De no cocer bien el calabacín Para que soltara todo el agua Pero tiene una pintaza Vamos Y este es el bizcochito A ver si no me abrazo Que tengo aquí cortadito un trozo Mirad Ya os dije que se queda súper esponjosito Y ahí tengo otros dos de bizcocho Que diréis ¿Dónde va esto sin bizcocho? Pues sí Creo que ya os lo había dicho Pero lo que hago es partirlo en cuadraditos En porciones Y lo congelo Y los voy sacando O sea por la noche de antes Lo saco y me lo desayuno Al día siguiente O para merendar Uy que casi se abre la cabeza a este niño Y eso Recomendado cien por cien Y voy a ver si este niño me deja comer O me deja hacer algo Porque telita Oigan señor ¿Puede usted dejar de rodar con una croqueta? Bueno Son las Casi las siete de la tarde Y Eva no se ha querido dormir la siesta Vamos Es que últimamente Estamos con los horarios fatal De hecho Me ha dicho mi madre Que si van a la feria de Guadalajara A montar a Daniela Que si se llevaba el niño Y le he dicho que no Porque es que eso es sinónimo De que el niño venga hiperactivo Que me lo traiga tarde Si no dormido Como el otro día Que le dije Mamá por favor Que no se duerma el niño Bueno pues el niño dormido O que paso Que no se durmió hasta súper tarde Y de verdad O sea que ganas Esto jamás pensé que lo diría Pero que ganas de rutina Y de organizarme un poco Porque entre otras cosas Necesito volver al gimnasio Aunque sea dos días por la mañana Voy a ver que día hay clases Pilates o algo así Y me voy a apuntar Porque Creo que me viene muy bien Para mover un poquito el culete Y aparte para distraerme Un par de horitas Y eso Que no había forma De que este niño Se durmiera a la siesta De dos a cuatro Que es cuando pretendo Que se duerma Así que se ha dormido Casi a las cinco de la tarde Que bien Y Y eso Que Que digo Bueno pues para Cansarnos un poquito Para que no esté el niño en casa Que me da mucha angustia Que esté en casa Pues digo Vamos a la piscina Un ratillo Ay se nota Que estoy subiendo una cuesta Y eso Que nos vamos a la piscina Que me he pinturugeado Un poco Para subirme el ánimo La Para rematar Dries debe estar malito No sé que le hemos dado de comer Pero está con diarrea Y me ha puesto la casa Como un cristo Mira de verdad O sea yo no sabía ni como No os lo cuento mejor No os lo cuento Ah señor Pues eso Que ha sido un día Un poco regulinchi Así que Nos vamos a animar A la piscina Vamos bien Con ánimo bueno Y Y que se me ha ocurrido Una cosa Se me ha ocurrido Una cosa Que es que me da Me da un algo Me da un algo Pero ahora os la cuento Vamos a la piscina Que estamos solitos Así que voy a aprovechar Para contaros un poco Como me apaño aquí Primero me cambio yo Si Evan me deja En el carrito genial Y si no Con él en brazos Y Que hago para que no se quite el gorro Trucazo Darle dos juguetes Así tiene las dos manos Ocupadas Y no se lo puede quitar Y ahora si Nos vamos al agua Verdad hijo Ala Así antes lo digo Por fin Madre mía Madre mía Estoy aquí con el pelo empapado Vamos a notar que ya ha llegado el fresquito Que bueno Que así es como me apaño con Evan Al final ya se ha puesto Muy lloroncete Así que os he enseñado las cosas Un poco así Pero vamos Que ya os dije Que es que me preguntáis un montón Y así es como me apaño Para cambiarnos Es que hay un vestuario con un cambiador Entonces me meto al cambiador Con él Y bueno La verdad que ahora Que anda Es más fácil Porque puedo soltarle en el suelo Y se queda de pie No tocando todo el suelo Que eso pues me da un poquito de cosa Y nada Trucazo El de la piscinita Otra cosa no Y así por lo menos Me puedo duchar yo tranquila Eso referente a la piscina O sea A la Sí A la piscina De como vamos al gimnasio Y eso Y Y Y Y Que me muero Que me muero Madre mía A ver Os cuento lo que tenía planeado Resulta Que A ver Hace semanas Que estoy pensando En hacerle esta broma a Abel Pero semanas Vale Y es que Me está O sea Según estaba haciéndola Me estaba sintiendo fatal En serio Creo que no sirvo Para estas cosas Bueno La cosa es Que le voy a Es que me pongo nerviosa Le voy a gastar una broma a Abel A ver Ya os dije que las cosas No estaban muy para allá Porque Pues eso Yo le digo que me tiene que ayudar más Y él me dice que Que él hace lo que puede Que no le estrese Y yo Ah fenomenal Pues yo me estreso yo sola Y el otro día Y el otro día me enfadé con él Porque me dijo Pues búscate a otro Que sea como tú quieres Y yo Ah sí Gracias Gracias Y dije Le voy a gastar la broma De que me gusta otra persona A ver Si me responde lo mismo O sea Que quiero un poco Como devolverle esa contestación Para que vea lo mal Que me sentí Pero es que realmente Me siento fatal haciéndolo O sea Me siento fatal haciéndolo Bueno La cosa es Que le he pedido a mi hermano Que Pues que Tenga una conversación conmigo Diciéndole que quiero verle No sé qué No sé cuántas Y eso Le he cambiado el nombre Aquí lo tengo Le he puesto Samuel Y él ha puesto una foto De un amigo Mirad Aquí está la conversación Ha puesto esta foto Entonces a ver Yo no sé Mentir A mí me da la risa Me entra la risa Cuando me siento mal Me entra la risa también Pero claro No cuela que le diga Oye Abel Y me empieza a reír ¿Vale? Para empezar No sé ni dónde Voy a poner la cámara Que no se dé cuenta Tengo que buscar un sitio Que claro Que se le vea la reacción a él No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo Es muy complicado Ahora os lo diré Pero es que encima Me da muchísimo miedo Su reacción O sea Lo que voy a intentar Es hablar lo menos posible Y montar el drama De mi vida Yo creo que casi Que voy a hacerlo Llorando desde ya Voy a ir practicando Los lloros Porque si no Me va a dar la risa Entonces o me meto Muchísimo en el papel De estar llorando Como una magdalena O me va a entrar la risa No sé No sé si me va a salir Evan está durmiendo Y Ay Dios Me da mucho miedo Sus reacciones Que solo de pensarlo Se me encoge el corazón No sé Es que no sé Por qué me da Que se va a levantar Se va a ir No sé A mí me da la sensación De que se va a levantar Y se va a dar un portazo Y se va a ir a la calle O algo así No sé No sé Me da mucho miedo Os lo juro Os lo juro No sé Bueno Que me han estado durmiendo Se ha dormido A las 10 de la noche ¿Vale? No le da la gana De dormirse Pero claro Se ha echado las 6 Esta tarde también Entonces Desastre de día total Vamos a ver Cómo progresamos Voy a buscarle sitio A la cámara Me muero de nervios Vale Os de guay No sé si Me pillara A ver Verse no se ve mucho Así que bueno Os voy a dejar ahí preparados Para cuando venga Darle a play Y llamarle En serio Estoy cagando En serio Es que no sé Cómo va a reaccionar Y no sé Si voy a ser capaz De hacer la broma Vamos a ver Qué tal sale Os dejo aquí Preparaditos A ver A ver Qué coño Haces en calzoncillos Tío ¿Qué pasa? ¿Qué haces en calzoncillos? ¿Que me acabo de quitar la ropa? Joder tío Tengo que hablar contigo Siempre en calzoncillos Macho Ponte el pijama No hay verdad No hay verdad Qué manía tienes De estar desnudo La ropa no hay en mi casa Ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se está hoy? Hemos hecho cura De todo ese reportaje ¿Qué significa que lo da? Ya hemos llegado a Roma Esta tarde a las 8 Vamos a estar comiendo Vamos a ir cenando Ahora se nos está jugando un poco las cartas A ver Necesito hablar contigo ¿Qué? Esperarme en serio No te rías que si no sé Pues mirarme No pero en serio A ver No sé cómo es que ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Dónde está la cámara? La has visto ¿Dónde está? ¿La has visto? Que no Que no hay ninguna cámara A ver En serio Tengo que contarte algo Yo me voy porque me da miedo Tu reacción Sí ¿Cuándo me lo presentas? A ver ¿Es en serio? Llama Llama por teléfono Sí Te andan bien Llama ¿Dónde está la cámara? Llama para que veas que te dan Llama Que no tengo que llamar a nadie Vale Pues nada No te lo creas Llama por llamada normal Me estás vacilando Llama 김 ¿Realmente me ha hablado o eso? danno Me estás vacilando ¿Realmente me han hablado o eso? ¿Realmente me he hablado o eso? de nuevo theirs phrases les han hablado más Lo que? Les han hablamos más A ver A ver que es enserio mira la camara vaya puta mierda vaya mierda las distantes de interrumpias no porque has mirado para allá es que me recuerdo un video que me enseñaste no hace mucho de los coquetes que el chico se pone a llorar y tuve que cuento cual paso tu vas a cambiar a ver la has visto no la has visto no la has visto que mierda de broma estaba buscándole al título pero lo estaba buscando por ahí ya me imaginaba y es que si te hubiera pegado uno no va a tener una conversación de 3 segundos hombre pero los otros mensajes los he borrado para que no los vea los otros días mira mira como que me va a poner como que por que no jolín a ver en serio eres idiota y luego así tonto pues si jolín pues por que vengo a hacerte la broma y te pones en calzoncillos todo el día en calzoncillos que te he dicho que me voy a divorciar de ti que somos compañeros del piso y que no tengo por que verte en calzoncillos todo el día jolín el papá no lo conozca jolín 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 Lo voy a fingir, lo voy a fingir, pero lo tengo que ponerlo todo. Hasta eso lo estoy diciendo. Yo voy a fingir y lo tengo que hacer y todo. Vale. No vas a despertar el niño. Abel. Mira. Mira. ¿Qué pasó? Esto no me va a ayudar, ¿te va bien? No, otra vez. Abel. Dime. Te he contado una cosa muy importante. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si no tuvieramos que vivir en la actuación, ya tuvieramos que grabar. Venga, otra vez. A ver, venga. Último intento. A ver. Último intento. Venga, va. Venga, va. A ver. A ver. A ver. Dime. Tengo que contarte una cosa muy importante. ¿Qué pasó? A ver. A ver. Yo puedo cortar y ponerlo en la parte Venga va, repetimos Tengo un peor, estoy en la boca ¿Me vas a dar el teléfono o qué? Ah si ya tengo el teléfono Yo tengo que trabajar mañana, a ver si no da tiempo antes que me tengas que ir Venga Venga a ver Que no se como decirte lo que mejor A ver Que no se ni como decirte lo que mejor Míralo tú ¿Qué pasó? Es muy fuerte A ver Ya veo por qué ganan tan bien lo del cine Porque No se como poner cara del serio Si no que Es muy fuerte Toma bueno ahora si ven Ya veo por qué ganan tan bien lo del cine Venga va A ver ¿Por qué me de? A ver A ver Yo es que no se ni como contártelo A ver Yo es que no se ni como contártelo Espera A ver No se ni como No se ni como contártelo No se ni como contártelo No se si te lo esperas Si no te lo esperas Mmm Pero es algo que tenía que haberte contado hace tiempo Y no sabido como No se Toma juzgarlo por finis ¿Y esto? Lo siento ¿Qué es esto Cindy? ¿Qué? 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 Yo voy a dormir Este va a salir Encima de que esa pregunta la hace una novela y ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? ¿Puedes preguntar las cosas en el rato? ¿Qué edad que significa esto? A ver... Por tu culpa me va a quedar una caca de vídeo Ponte en serio, ven eres tú, porque yo te acabo bien Si me ganas un premio y todo A ver que estoy conociendo a otra persona Pues así no Así que no te lo decía no estaba bien Ah vale, venga Ya Es que no soy capaz de decirte lo que mejor Míralo por ti mismo ¿Qué significa eso señor? ¿Y eso? Coño Me está hablando en serio ¿Cómo lo podría hacerme en eso Cindy? Yo que he estado aquí Aguantando todo este tiempo ¿Aguantando el qué? A ti y tus vídeos Te estoy engañando No te vas a estar riendo porque me voy a dar cuenta Jolín cariño que desastre Y la cámara está al revés Mira ¿Cómo que la cámara está al revés? En el último intento Venga Venga Lo hacemos así ¿No? Sí, así Como si acercara la imagen Venga va A ver, tengo que contarte una cosa más importante ¿Qué? Sí De verdad es que mírale Es coger la cámara y ya se pone nervioso Ven, dale, ven Va, venga A ver, tengo que contarte una cosa muy importante ¿Sí? Sí Ven, ven Ponla aquí A eso no sé Sí Vale A ver, tengo que decirte una cosa más importante He conocido a otra persona De verdad cuando estás conociendo ¿Qué? Qué bobo Esa pregunta es buenísima Lo que pasa es que la cara no me sale A ver, ¿por qué me estropea esta broma? ¿Por qué me estropea esta broma? No te has abellado No, ven Vamos a despedir el vídeo ¿Por qué eres tú la que no lo hace mal, Cindy? Encima tengo la culpa yo No, o sea, a mí me encantaría saber ¿Por qué no ha picado? De verdad estoy enfadadísima Porque me ha salido la broma Si lo hace bien Pues hace a mí mejor el vídeo Estaría bueno que lo hiciera Que lo completáramos esa parte Bueno, que eso que no me enrollo más Que un besito súper fuerte Que gracias por estar ahí Que siento la caca de broma Jolín, yo me pensaba que iba a ser una broma muy guay Que nos iba a llevar al estrellato O sea, que nos iba a llevar al estrellato, Abel Y lo que hemos hecho ha sido estrellarnos Lo... Gracias por estar ahí a ser felices A ver, ¿me explicas qué leches has hecho? Madre mía, madre mía, madre mía Es que la que te aguanta soy yo Porque eres un poco torpe Madre mía, madre mía, la que hemos liado ¡Señor! 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 ¡Señor!